¡Muy buenas notopersonas! Bueno, como veis, estoy rodeado. Para el vídeo de hoy, estoy totalmente rodeado. Creo que la mesa se me va a venir abajo. ¿De qué estoy rodeado? Pues de juegos de mesa que van genial en solitario, en modo Forever Alone. Sí, sí, suelo jugar yo casi siempre. Pero bueno, basta de chachara. Creo que ya habéis visto el título del vídeo. Hoy nos toca hacer un top 10 de mis juegos de mesa favoritos para jugar en solitario. Así que, ¡dentro vídeo! Bueno, más vale que quite trastos de aquí. Si no, va a ser imposible hacer esto, ¿no? Esto es fuera. Vale, creo que ya he despejado esto un poquito. En fin, como os decía, hoy os voy a nombrar mi top 10 de juegos de mesa para jugar en solitario. Obviamente, son mis vuestros personales y no tienen por qué coincidir con los vuestros, pero espero poder descubriros algún que otro juego que os pueda atraer. Además, creo que he conseguido meter géneros bastante variados, aunque obviamente predomina algún tipo para mí. Daño Crowler. En fin, sin más dilación, vamos a ir empezando con mi lista. En el número 10 tenemos este, Robinson Crusoe Aventuras en la Isla Maldita. Y como su nombre indica, es un juego de supervivencia en una isla desierta en la que tenemos que ir cumpliendo diferentes misiones. De hecho, el juego trae unas cuantas, si no recuerdo mal. Son 7 misiones las que trae la caja base, aunque hay un montón de expansiones. La gente ha creado un montón de escenarios fan-made, que son maravillosos también. Y es un juego durete, un juego de colocación de trabajadores. Entonces, diría que esa es su mecánica básica, aunque luego también tiene tiradas de dados, en fin, eventos aleatorios, tiene un montón de cosas que lo convierten en un juego de supervivencia bastante chulo, bastante duro, bastante temático, la verdad. En fin, una caja base ya muy conocida. Conocida porque tiene ya mucho tiempo, en realidad, esta caja base del juego. Pero una caja base que además trae muchísimo contenido de la de por sí. Esas 7 misiones que trae son bastante durillas. Y como digo, además, con el contenido único de la caja base, se pueden jugar un montón de misiones fan-made. Así que, un juegazo que solo con su caja base ya tenéis juego para rato, que se juega para rato, creo que se me está viniendo lo del retro por algún lado. En fin, una caja base que, como digo, trae contenido de sobra, que podéis jugar infinidad de veces. Y que además se juega también igual de bien en compañía. Porque es un juego que más o menos se juega igual, tanto en solitario como en compañía. Importante comentarlo también, es un juego que se puede jugar a una sola mano. Porque muchos de los juegos de mesa que se pueden jugar en solitario son en realidad juegos cooperativos, que para jugarlos en solitario lo que hacemos es jugar a más de una mano. Normalmente a dos, pero en ocasiones incluso más. En este caso se puede jugar a una sola mano, es decir, con un solo personaje y con algunos mini personajes que nos dan algunos beneficios, ya que estamos completamente solos en la isla. Un juego para 14 años o más, de uno o cuatro jugadores y supuestamente, según la caja, de 60 a 120 minutos. Aunque ya os digo que en la práctica esto normalmente se suele alargar. Son escenarios, depende del escenario que cojáis, pero suelen ser más bien larguillos. Se puede alargar bastante. En fin, gran juego para inaugurar este top. En el puesto número 9 tenemos Fallout, el juego de mesa. Y es que es un juego que se juega genial en solitario tanto a una mano como a múltiples manos, porque es un juego de aventura súper sencillito de ejecutar. La verdad es que, a ver, tiene bastantes opciones, vamos ganando mucho equipo, aliados y demás, recorriendo el yermo y cumpliendo distintas misiones. Pero la verdad es que lo que es la mecánica básica es bastante sencilla, con únicamente tres dados, creo que vamos lanzando para cumplirle distintas cosas. Y además es un juego bastante narrativo, ya que el sistema de misiones que tiene es básicamente como un libro juego. El propio sistema de misiones es eso, es un libro juego del que vamos saltando, según nuestras elecciones, a unos apartados u otros, a unas misiones u otras, y vamos preparando distintas cosas. La verdad es que es muy chulo, eso sí, imprescindible, la expansión de enlaces atómicos, que es la que hace que, cuando se juega de forma solitaria o cooperativa, los escenarios tengan más sentido, ya que sin esta expansión, el fin de las misiones suele ser muy abrupto, se gana únicamente por llegar a cierta puntuación, en lugar de por completar una historia, que era uno de los fallos que tenía el juego base. Mientras que con la expansión de enlaces atómicos, esa parte ya queda completada, y le da un poco más de sentido a cómo termina la partida, hay que cumplir unos ciertos objetivos, y uno de ellos es terminar un arco histórico, por así decirlo. Pero bueno, un juego de 14 años o más, como el Robinson Crusoe, de 1 a 4 jugadores también, pero en esta ocasión la caja es un poco más digna, a la hora de decir la duración, y es que pone que tiene una duración de 2 a 3 horas, y esto es verdad. Dependiendo del escenario, a lo mejor pueden ser menos, o dependiendo de la suerte que tengamos, puede ser menos o más, pero sí que es verdad que alrededor de las 2 horas se nos va a ir la partida, ya que vamos a montar una amplia sección del yermo, que vamos a explorar y a vivir aventuras bastante narrativas, y muy chulas. La verdad es que en ese aspecto cumple muchísimo. Si os gusta lo más mínimo la licencia de Fallout, y os gustan los juegos de aventura y exploración, con este os lo vais a pasar genial, construyendo vuestro personaje y viviendo historias por ahí. Muy chulo, muy, muy chulo. En el puesto número 8 tenemos Mini Rogue, un juego que hace honor a su nombre, porque es realmente mini. Tiene un estilo muy minimalista, tanto en lo estético como en lo jugable. Es un juego muy sencillito de jugar, diría que rápido, aunque se nos puede acabar alargando la partida a tres cuartos de hora o incluso una hora, dependiendo de cómo nos vaya, y que reutiliza mucho las mismas cartas, pero con unas tablas que van generando una mazmorra muy aleatoria, muy chula, y muy divertido, porque es en realidad muy rápido de jugar, y muy sencillote, muy adictivo también, y para el que quizás sean un poco imprescindibles algunas de las expansiones que dan un poquito más de variedad. Añaden algunas cartas más a la hora de generar la mazmorra, cartas narrativas y demás, que le dan ese toquecillo, esa especie que le faltaba para tener una experiencia más completa y más rejugable. Que por cierto, se puede jugar también en cooperativo a dos jugadores, o sea, el juego está planteado para jugarse en solitario, pero se puede llegar a jugar en cooperativo a dos jugadores, y tengo que decir que también funciona bastante bien. Diría que es casi como que cada jugador va un poco por su lado, pero realmente tiene ciertas cosas en las que tenemos que colaborar, y lo hacen bastante guay, así que juego muy recomendable, muy barato además, 20 euros me parece que cuesta esta cajita, así que si lo encontráis, muy recomendable, muy portátil, no sé, una maravilla para llevar encima. En el puesto número 7 tenemos This World of Mine, que en realidad es un juego bastante parecido a Robinson Crusoe, pero ambientado en una guerra civil en el este de Europa, en un país ficticio, y en el que tenemos que hacer, como en el videojuego anónimo, sobrevivir a varios personajes dentro de una casa, sufriendo muchas de las penurias de la guerra civil, y que cuenta con algo que para mí le hace subir muchos puestos en el ranking con respecto a Robinson Crusoe, y es que es súper, hiper, mega narrativo, está chulísimo, porque tiene un pedazo de libro de texto enorme, enorme de verdad, en el que vienen un montonazo de posibilidades de mini eventos narrativos, en el que vivimos cosas, a veces que tenemos que tomar decisiones duras, a veces que vivimos cosas inexplicables, o que son buenas realmente, y en otras ocasiones que directamente alguno de nuestros personajes morirá. Es un juego, eso sí, muy difícil y muy largo. Un juego que según la caja es para 18 años o más, supongo que por la temática que tiene tan dura y cruda de la guerra civil, para uno a seis jugadores, aunque tengo que decir que se juega exactamente igual a un jugador que a seis jugadores, es decir, únicamente vamos a tener un máximo de cuatro personajes en nuestra casa, en nuestro refugio dentro de esa ciudad en guerra civil, pero todos los jugadores, todos los jugadores que estén jugando van a controlar todos los personajes, es decir, entre todos vamos a elegir qué es lo que hacen los personajes, a quién llevamos por la noche, a explorar los alrededores, a quién ponemos a trabajar en ciertas zonas de la casa, quién va a consumir la comida, quién va a consumir el café, el tabaco, cualquiera de esas cosas, lo que tenemos que decidir entre todos, es que es verdad que hay un papel como de jugador líder que va pasando ronda a ronda de un jugador a otro para desempatar en caso de que haya empate de decisiones entre todos, pero que en la práctica se juega exactamente igual y aún así, tengo que decir que es igual de divertido tanto en solitario como en compañía. Y la duración, como decía, bastante larga, aunque en esta ocasión la caja nos engaña un poquito también porque dice de 45 minutos a 120 minutos, es decir, de tres cuartos de hora a dos horas, algo que de verdad no es verdad, porque lo mínimo que me ha llegado a durar una partida ha sido cerca de una hora y porque hemos muerto, porque hemos muerto, solo he conseguido ganar una única partida para que os hagáis una idea de lo difícil que es y la partida duraría alrededor de tres o cuatro horas, o sea que es un juego largo pero muy gratificante de jugar, muy narrativo, como digo, es algo para tener puesto ahí. También es verdad que tengo que comentar que tiene un inserto propio de plástico que trae el juego que es muy útil para organizar todos los juegos, de los pocos juegos que vamos a ver que trae un inserto útil de verdad y que de verdad muy entretenido sobre todo si nos va la narratividad, los libros-juegos, ese tipo de cosas, esto es básicamente un libro-juego con tablero y muy... no sé, es que no sé cómo decirlo pero de verdad que es una experiencia de supervivencia y de gestión de recursos y de personajes muy muy chula, así que recomendadísimo. Y en el puesto número 6 tenemos la saga de juegos de mesa de Resident Evil que nació con este Resident Evil 2 The Board Game que ya trajo las mecánicas clásicas del survival horror de Playstation, de los clásicos de Playstation porque además está inspirado en las versiones originales de Playstation con esa estética también muy retro y que ya como digo trae las mecánicas de survival con esa gestión de inventario, ese modo campaña que tenemos que ir superando misión a misión que ya digo para mí lo mejor es que lleva esa gestión de inventario y esa toma de decisiones que realmente muchas veces haces en microsegundos cuando jugabas a los videojuegos originales de debería disparar a este zombie y gastar balas en disparar a este zombie o debería salir pitando y llegar a coger ese objeto que necesito para volver a abrir la puerta en fin, ese tipo de cosas tan clásicas de Resident Evil sí que es verdad que este todavía era un poquito arcaico en cuanto a sus mecánicas un poquito más lento de ejecutar de montar en mesa y ese tipo de cosas algo que fueron arreglando ya con Resident Evil 3 donde muchos de los mazos no los tienes que ir montando a cada partida sino que van evolucionando durante la campaña y que además tiene un sistema de campaña libre que vamos explorando los escenarios conforme nosotros queremos y podemos según los objetos que vayamos encontrando vamos desbloqueando unos escenarios u otros y vamos decidiendo a dónde vamos mientras el nivel de peligro de la ciudad va aumentando y se nos va acabando un poquito el tiempo porque se va todo a la mierda en fin, en cualquier caso ambos los hemos jugado bastante en el canal de este tenéis la primera campaña totalmente disponible ya en Youtube y de este estamos a medio jugarlo lo estamos jugando lo empezamos a jugar en Youtube y ahora lo vamos jugando en directo en Twitch así que si os interesa lo más mínimo pasaros por ahí y lo vais viendo como digo las mecánicas han ido evolucionando mucho y estamos ya a la espera de la versión del juego de mesa de Resident Evil 1 y este va a estar inspirado en el remake de Gamecube pero que además va a traer novedades como los puzles tan clásicos de la mansión Spencer van a tratar de recrear esos puzles en juego de mesa y además los escenarios se van a ir explorando de forma procedural va a haber cartas que nos van a ir diciendo que tiles tenemos que ir poniendo en lugar de montar todo el escenario de una así que sigue evolucionando y la verdad que tengo muchas ganas de ver como Steam for Games que son los que han creado esta saga de juegos de mesa se adentran en más títulos de Resident Evil o bien se meten con Dino Crisis ojalá ojalá porque la verdad que estoy disfrutándolos muchísimo en el puesto número 5 tenemos uno de mis juegos favoritos del mundo mundial Nemesis y por qué está en mitad del ranking nos preguntaréis porque bueno realmente este juego se puede jugar en solitario mola mucho en solitario pero como más mola ese multijugador semi cooperativo donde cada uno tiene unas misiones ocultas y se crea hay una especie de paranoia entre todos los jugadores pensando quién podrá ser el que traicione al grupo quién podrá ser el que quiera matar a alguien o el que quiera destruir la nave o llevarla a Marte o algo por el estilo un juego de survival horror espacial muy chulo inspirado en películas como Alien o Event Horizon que también es otro peliculazo de terror y tiene todo ese tipo de cosillas los motores estarán funcionando las coordenadas estarán yendo bien que me voy a encontrar en cada esquina se escuchan ruidos por los conductos cuándo va a salir un bicho estará la reina por aquí están poniendo más huevos cuántos bichos hay en la nave todo ese tipo de cosas están aquí es una pasada de verdad como digo sobre todo en semi cooperativo el juego es brillante por esa mecánica de misiones de roles ocultos de no saber quién es bueno y quién no que podrían ser todos buenos o querer todos matar a alguien es así de hilarante pero que en solitario sigue siendo una pasada ya echamos una partida en solitario en el canal que podéis verla por ahí en el canal de youtube y aún así es muy muy disfrutable porque como survival sigue siendo una pasada pero ya digo que como más brilla es jugando con más gente así que tanto para solitario como para jugar con más gente que también se puede jugar en completo cooperativo no solo en semi cooperativo es súper recomendable las partidas eso sí son larguitas es de 1 a 5 jugadores o sea que se pueden jugar bastantes personas también las partidas como iba diciendo son de 3 horas alrededor dependiendo del número de jugadores si juegas en solitario a lo mejor una hora y media has echado la partida pero si juegas hasta 5 jugadores como se permite pues las 3-4 horas no te las va a quitar nadie pero ya digo una pasada de juego con unos materiales estupendos con un inserto bastante práctico también y que con unas miniaturas gigantes es una pasada a todos los niveles eso sí no es barato pero de verdad que merece cada céntimo que cuesta es una pasada en el puesto número 4 tenemos a los lcgs de fantasy flight games aquí tengo dos de ellos el señor de los anillos lcg y marvel champions lcg pero también está arkham horror para aquellos a los que les guste la temática de lovecraft y chulu y todas estas cosas o sea que hay variedad para elegir y esto es para todos aquellos a los que les guste los juegos de cartas coleccionables como magic the garden o yugioh o cualquiera de estas cosas y lo que de verdad les guste es plantearse su propio mazo sacar la combo que nadie espera para vencer al rival pues esto es lo que necesitáis si queréis jugar si queréis tener ese tipo de experiencia en solitario porque aquí nos enfrentamos entre todos al juego podemos jugar tanto en solitario a una mano y funcionan muy bien tanto estos como arkham horror o podemos enfrentarnos entre varias personas o nosotros solo jugando varias manos contra el juego este señor de los anillos es muy desafiante para mi de verdad que ha sido lo más parecido a jugar magic the garden con un rival muy potente y tener que estar pensando continuamente de mi pool de cartas como hacerme el mega mazo para vencer a ese enemigo que es la misión en concreto que vayamos a jugar que ahora además lo están reeditando han reeditado el core que trae más cartas para jugar de sobra a 4 jugadores si se quiere que trae mucho más pool de cartas para crear mejores mazos y que además han metido una especie de modo campaña en el que vamos obteniendo algunas mejores y algunas cositas conforme jugamos las sucesivas misiones de ese arco argumental y marvel champions que es aunque tiene algunas campañas es más bien para partidas rápidas para partidas de una sola sesión de vamos a enfrentarnos vamos a coger a este superhéroe o a estos superhéroes si jugamos con más gente o con más manos y enfrentarnos a tal villano y eso es la partida darnos de tortas con un villano en concreto que tiene un plan que va avanzando que tenemos que tratar de desmontarle su plan que tenemos que vencer al villano y que pueden aparecer archienemigos que no esperábamos o planes secundarios del enemigo ese tipo de cosas y que de nuevo como digo básicamente nos hacemos un mazo de un superhéroe que tiene además para jugar su alter ego o su versión de superhéroe la verdad es que está muy muy bien funciona muy bien ya digo todos tanto en solitario como en compañía obviamente si jugamos en compañía las partidas se van a alargar en el caso de bueno en ambos casos también depende de la misión que juguemos la duración puede variar de una hora a lo que te imagines pero generalmente entre una y dos horas suele durar una partida y Arkham Horror que también he jugado bastante y también me gusta aunque no lo tengo oficial es también muy recomendable y es mucho más narrativo que estos dos ese sí que es para jugar únicamente en campaña y es que además entre misión y misión vamos mejorando vamos mejorando nuestro mazo a nuestro personaje por así decirlo así que hay para elegir hay para elegir dependiendo de la temática que quieras pero vamos como digo si lo que te mola es crearte tu mazo es exactamente ir pensando combos y luego ponerlos en práctica estos LCGs son la repera y hay contenido para rato eso sí preparar la cartera porque como digo hay contenido para rato y nos cobran por respirar en cada uno de ellos y además de algunos hay un montón ya de expansiones que están descatalogadas y nos va a costar la vida encontrarlas eso sí por suerte algunos los están reeditando como este el señor de los anillos LCG que menos mal aunque no sabemos cuánto van a reeditar así que ya digo preparar la cartera pero si lo que os mola es hacer mazos esto es una paella en el puesto número 3 tenemos Legendary Encounters de Upper Deck que son básicamente un juego de deck building o construcción de mazos que es una mecánica que se puso muy de moda hace unos años cuando apareció Dominion y que se ha ido aplicando a multitud de temáticas pero normalmente siempre ha sido algo competitivo algo en el que nosotros nos enfrentábamos al resto de jugadores pero en este caso Legendary Encounters tanto Alien como Predator son juegos totalmente cooperativos en los que jugamos entre todos contra el juego contra algunas misiones que nos traen estas cajas de verdad que son una pasada son una delicia son juegos muy sencillos porque la mecánica de deck building es una mecánica muy sencilla no requieren grandes comedoros de cabeza son partidas que si tienes las cartas bien organizadas se montan súper rápido que además son variables porque cada misión está formada por distintos minimazos de objetivo que van representando las cosas que pasaban en cada una de las películas y que podemos mezclar como quiera podemos coger el objetivo 1 de Alien el octavo pasajero el objetivo 2 de Aliens y el objetivo 3 de Alien Resurrection por así decirlo y mezclaron nuestro propio mazo de hecho hay hasta aplicaciones que nos permiten decir el contenido que tenemos de ambos juegos ya que Legendary Encounters Alien tenía dos expansiones tenía una expansión que añadía mucho más contenido sobre la caja base y dos escenarios inventados además de más cartas para generar los mazos de mercado con los que vamos comprando cartas para nuestros mazos y otra expansión de Alien Covenant que bueno la peli es lo que es pero como contenido para el juego está muy bien y de Legendary Encounters Predator solo salió esta caja pero que trata también muchísimo contenido y que además es posible combinar ambas y hacer montarnos un Alien vs Predator ahí de todo guapo todo guapo para que nos vamos a engañar eso mola un montón como digo juego muy sencillo relativamente ligero si se juega en solitario que por cierto funciona súper bien en solitario no tenemos que no tenemos necesidad de jugar a más de una mano sino que podemos jugar a una única mano y que funciona como un puñetero tiro de verdad además va mucho más rápido jugando en solitario tiene dificultad escalable si nos parece fácil podemos ponerlo mucho más difícil y si nos parece difícil podemos ponernoslo más fácil si queremos o sea se puede tunear todo lo que quieras cada una de las partidas mezclar las cajas como se quiera y de verdad que hay partida aquí hay partidas hasta el infinito si juntas todo esto tienes mandanga para toda la vida o sea es una pasada además como digo el plus de que sean partidas relativamente rápidas de montar recoger y demás hace que vean muchísima mesa o sea yo realmente me he llegado a echar partidas en cosas de una hora hora y media como mucho y eso contando el tiempo de sacar el juego a mesa y recogerlo y de verdad que las he disfrutado un montón o sea ya estoy llegando al punto de que directamente cojo la aplicación para generarme una partida aleatoria me la he hecho lo disfruto un montón descubro combos entre mazos de mercado que no me pensaba que iba a haber y acabo totalmente contento que al final es de lo que se trata de uno de estos juegos y muchos cometeros de cabeza ya digo para cuando no queremos algo denso sino que queremos algo simplemente pues jugar algo ahí con las manos pensar un poquito pero sin rompernos demasiado los sesos es una pasada de verdad además es súper temático porque de verdad que cuando juguemos las misiones de ciertas películas vamos a ver puntitos que vamos a decir hostia que guapo con esto han representado esto que pasaba en la peli no quiero hacer spoiler ni nada porque el que lo juegue se va a encontrar esas sorpresas y molan un montón de verdad que si eres muy fan de las películas lo vas a disfrutar un montón y si te gustan los juegos de cartas todavía más recomendadísimos y en el segundo puesto tenemos Rumbound segunda edición y es que Rumbound es sinónimo de aventura de verdad que no hay juegos que transmitan mejor la sensación de aventura de ir explorando un terreno de fantasía viviendo misiones aventuras contratando personajes que vayan con nosotros cogiendo equipo mejorando nuestro personaje y llegando al jefe final a darle matarile que esto es Rumbound la segunda edición estaba pensada para ser un multijugador competitivo pero que con un par de reglas caseras se ha convertido en un juego solitario súper conocidísimo la mayoría de la gente que compra este juego es para jugarlo en solitario y ya os digo que merece mucho la pena pese a que no estaba pensado para ello porque con ese par de reglas se queda un juegazo de aventura que es realmente la leche muy temático muy divertido no inventa nada nuevo al final es ir tirando dados para luchar contra enemigos y demás para movernos por el reino de terrenos de los distintos terrenos que nos presenta y como digo comprando equipo aliados mejorando los atributos de nuestro personaje y haciendo misiones cada vez más difíciles hasta enfrentarnos al jefe final y darle matarile también apareció la tercera edición años más tarde que bueno le daba un lavado de cara a todo cambiaba mucho la jugabilidad ya no se usaban dados se usaban tazos una especie de tazos para los combates las misiones se volvían un poco más temáticas un poco más narrativas más chulas pero para mí perdía un poquito en cuanto a la jugabilidad no acababa de molar igual tenía menos contenido y luego para jugarlo en solitario no era tan fácil y es que la caja base no traía una inteligencia artificial para los enemigos ni nada sino que necesitábamos que alguien tirase los dados y eligiese o sea los tazos y eligiese que tazos usar en cada momento del combate con lo cual no se podía jugar en solitario por defecto salieron algunas reglas que sí que daban algo de vidilla pero lo que realmente le daba el modo solitario a esa tercera edición es una expansión que salió que se llamaba Vínculos Inquebrantables y que le daba ese modo pero que a día de hoy está descatalogadísima así como el juego base de la tercera edición mientras que este Rumba en segunda edición no es que se venda nuevo pero se sigue encontrando a día de hoy de segunda mano a precios decentes a lo mejor rondando los 20 o 30 euros que me parece un precio bastante decente por este Juegaken eso sí la segunda edición solo apareció en inglés y francés y las expansiones que hubo había expansiones pequeñas para añadir más cartas de eventos de equipo aliados y todo eso y también algunas cajas extra con distintas ambientaciones en plan desierto y todo ese tipo de cosas mares y cosas por el estilo pero que son mucho más difíciles de encontrar porque se vendieron menos mientras que como digo la tercera edición aunque salió en español a día de hoy se vende a precio de oro porque está todo descatalogadísimo nos ha ido muchas y cuesta mucho encontrarlo yo como digo me quedo con esta segunda edición si os lo da bien en inglés fácil de encontrar lo vais a disfrutar un montón juegazo de aventuras de verdad vais a vivir aventuras que son flipantes con esta caja y bueno comentar que según la caja es para 12 años o más de 2 a 6 jugadores oficialmente pero ya digo que yo realmente solo lo jugaría en solitario jugar a más jugadores con esto es alargar tremendamente la duración del juego y sin ganar nada realmente por jugar con más gente y según la caja de 2 a 3 horas de duración sí aunque bueno depende mucho como se nos dé y jugando en solitario a lo mejor incluso se reduce un poco pero sí que es verdad que las 2-3 horas es lo que suele durar en cualquier caso juegazo de aventuras de verdad si lo que os mola es la fantasía medieval y queréis vivir aventuras en plan el señor de los anillos por ahí mejorando vuestro equipo todo vuestro personaje y haciendo una misión final para evitar la destrucción de la tierra bueno o al menos de este territorio llamado Terrinot pues de verdad que recomendadísimo y llegamos a mi top 1 de juegos en solitario Mage Knight otro juego que realmente estaba más enfocado al multijugador ya sea cooperativo o competitivo que se puede jugar de ambas formas pero que ha adquirido muchísima más fama como juego en solitario y es que se trata de un juego que es enorme en todos los sentidos de una longevidad también enormísima que si jugamos en multijugador puede llegar a las 4-5 horas échale lo que quieras porque es un juego que tiene un análisis parálisis enorme para el que no sepa lo que es esto es un tiempo de pensar lo que vas a hacer sin hacerlo todavía de pensarte en las mil estrategias que puedes llegar a hacer antes de hacerlas y que se te puede ir de madre muchísimo ese tiempo porque es que es un juego en el que hay mil y una formas de hacer las cosas de verdad es un juego en el que está todo medido de forma enfermiza pero tal cual o sea es enfermizo lo bien medido que está este juego o sea es algo que solo podía salir de una mente brillante como es la de Vlad Achievatil que es el creador de este juego y que de verdad es un juego de aventuras en fantasía medieval en terrenos de fantasía medieval en el que vamos explorando terrenos vamos conquistando torreones vamos visitando poblados vamos matando orcos por ahí y con una misión que normalmente suele ser conquistar ciudades aunque luego hay infinidad de misiones distintas y todo esto se hace con un mazo de cartas que lleva nuestro mage knight nuestro mago guerrero y que representa todas las acciones que puede hacer nuestro personaje pero que vamos evolucionando a lo largo de la partida y que de hecho esta es una clave principal o sea no es un juego de construcción de mazos como tal pero es un juego en el que la evolución de tu mazo es una parte clave es una parte clave del todo medir que carta vas a coger de la oferta en cada momento medir que habilidad de tu personaje vas a elegir cuando subas de nivel medir que aliado vas a comprar medir que enemigo vas a tratar de derrotar o elegir cuantas heridas te vas a comer por derrotar de forma más fácil o gastando menos cartas a un enemigo o sea es impresionante de verdad es enorme y además si pilláis la edición definitiva que es esta que está aquí yo la tengo en inglés ha salido en español salió con erratas pero ya se han ido corrigiendo y va a salir una segunda edición en español con todo recorregido tendréis tres expansiones que añaden muchísima variedad muchísimas más misiones y tipos de misiones más personajes una IA enemiga más avanzada en fin como digo es un juego que estaba pensado para jugar en multijugador pero es que por lo largo que se puede hacer es que se nos pueden ir las partidas a días incluso yo he llegado a tener este juego montado en mesa durante días mientras me iba acercando una hora mirar las cartas hacer un par de turnos e irme y quedarme con el run run de por donde debería seguir o quizá incluso parar la partida en el momento de mejorar mi personaje porque no sabía bien que era lo que tenía que coger de todas las opciones que tenía no sabía que era lo que mejor me iba a venir o sea hay que estar continuamente mirando a 3, 4 muchos turnos vista adelante porque es un juego que de verdad es un puzzle maravillosamente medido y difícil es un reto todo se ha dicho es un puñetero reto superar este juego y hacerlo con unas puntuaciones decente porque al final la gente compara las puntuaciones que han obtenido cuando han conseguido superar un escenario y es que de verdad es todo un logro o sea la satisfacción que obtienes cuando superas uno de los escenarios de este juego es indescriptible porque es que la cantidad de cosas que puedes hacer mal o bien o regular es impresionante y lo bien que te tienes que pensar todo antes de hacerlo podría tirarme horas hablando de lo bien medido que está de lo complejo que es este juego no es un juego para todo el mundo es café para los muy cafeteros pero mucho pero como te guste lo más mínimo lo vas a disfrutar to the limit es una pasada eso sí tiene una curva de aprendizaje un nivel de entrada muy alto es decir necesitamos tiempo mucho tiempo para jugar este juego no es un juego tampoco super barato si pillamos la edición definitiva los 100-120 euros no nos los quita nadie se juega genial como digo en solitario a una única mano es decir de hecho lo normal es que juegues únicamente tú y es lo mejor porque si no la partida se va a alargar de manera exagerada yo he tenido partidas que han durado 5-6 horas con más personas y era el escenario de tutorial en el que realmente si lo juego yo solo a lo mejor en una hora lo he hecho o sea que os puedo decir que es un juego que se alarga un montón entonces tenéis que estar dispuestos a invertir tiempo en el juego a empaparos bien de las reglas a buscar incluso tácticas por internet y debatir con la gente cuál es la mejor estrategia a seguir en fin es un juego profundísimo es un juego que te da para toda la vida porque todos los escenarios se pueden jugar en solitario en realidad aunque oficialmente muchos estén pensados para jugar en multijugador cualquier escenario se puede jugar en solitario en la BGK en la Board Game Gips si no la conocéis la web de juegos de mesa allí hay un listado de todos los escenarios y cómo se debe modificar el setup para jugar en solitario y de verdad es que es un juego que me podría pasar horas ya lo he dicho pero me podría pasar horas hablando de este juego si os interesa lo más mínimo en el canal hemos hecho una partida la partida incluso con los cortes de cuando yo estaba pensando y demás dura alrededor de 3 horas así que bueno echadle un vistazo si queréis en el canal porque de verdad si os gusta lo más mínimo los juegos de cartas si os gustan lo más mínimo los juegos de aventura si os gustan los retos los puzzles temáticos Match Night de verdad que es una pasada como juego en solitario si os va lo más mínimo lo vais a disfrutar enormemente pero ya digo no es para todos los públicos pero a mí me enamoro me enamoro y bueno pues hasta aquí ha llegado este top 10 de juegos de mesa en solitario espero que os haya gustado espero que hayáis descubierto algo que os haya picado la curiosidad o espero que hayáis podido redescubrir algún juego que a lo mejor pensabais que no os podría molar y a lo mejor os molé después de lo que os he contado tengo más juegos de mesa que se pueden jugar en solitario por ahí tengo Gloomhaven en fin tengo muchos más juegos por ahí pero realmente he querido condensar en esta lista los que más me gusta jugar en solitario los que disfruto más sacándolos a mesa para jugar yo solo y que casi prefiero jugarlos en solitario que en compañía aunque algunos de estos tienen sus excepciones Legendary in Control funciona bien con la cantidad de jugadores que juegues o sea da igual el máximo creo que es 5 5 jugadores y es que da igual si juegas a 1 que a 5 que escala súper bien y mola un montón pero aún así en solitario me encanta por lo rápido y sencillo que es y lo temático a la vez entonces no sé espero que hayáis descubierto algo que os haya molado también como siempre me podéis dejar por ahí abajo en los comentarios vuestro top personal o si creéis que me he dejado en el tintero algún juego que debería haber puesto aquí y no lo he hecho pues podéis ponerlo por ahí abajo o como siempre también mandadme un correo al correo de pregúntalearrasco.com que tenéis en la descripción del vídeo en mis juegos YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y todas esas cositas que tenéis por ahí debajo mi canal de Twitch también por cierto donde jugamos estamos jugando la campaña Resident Evil 3 jugamos algunos otros juegos que no hemos visto aquí el juego de Rambo el TNZ en fin el Terminator que Genesis con el que me hice hace poco que también está muy bien en solitario pero que como todavía no lo había probado no lo he metido aquí quizás una vez que lo pruebe debería meterlo en esta lista y no sé si os ha gustado mucho quizás de vez en cuando de tiempo en tiempo pues vaya actualizando la lista y os vaya diciendo que ha ido cambiando si hay algo nuevo si no en fin ese tipo de cosas ¡Nada! ¡Lo dicho! Espero que os haya gustado muchas gracias por haberos pasado y nos vemos en el siguiente directo, vídeo o lo que sea ¡Pásalo Teta! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!